Hola amigos de internet, vamos a ir a Tampico Alto y vamos a hacer magia. Y esta vez estamos con un invitado especial. Una, hola, una, dos, dos, tres. Ya llegamos, estamos en Tampico Alto. Diles, ¿dónde estamos? Tampico Alto. Eso es. ¿Dónde? Eh, miren, aquí, para los que no han venido, les recomendamos venir. Acabamos de llegar, pero sí se ve chido. Miren, aquí hay una feria y hay de todo. Para los que quieran venir, llegan a su mamá o sí. O sí, díganle, sí. Y está súper chido. Se ve chido. ¿Vienen emocionados, niños? No le dan ni acá, pero sí se ve un emocionado. Nunca hemos venido, sí o no? Nunca hemos venido. Nunca, pero ese es el primer día. ¿No son iguales los taxis? ¿Qué traes tú ahí? ¿Hoy 10 manos? ¿Yo? ¿Yo? ¿10 manos? ¿10 pesos? ¿Y eso es para quemar? ¿No? ¿Por qué traes tú? ¿10 pesos? ¿No sé qué es? ¿Qué se lo llevan? ¿De qué es pelu? ¿Qué se lo llevan? ¿Por qué no? ¿Se lo llevan? ¿Se lo pasan? ¿De su huelga? ¿Por qué? ¿De boca? ¿10 pesos? ¿Ahora? Ahí está, el 10 se la lleva, una espina de la mano, se gastó el 10, correcto, volvamos, volvamos eso, les voy a enseñar una caserada de aluminio, de las que damos a 60 pesos, se las voy a rematar a la persona, que me pague 50 y no, que me pague nada más, págame 30 pesos por la primera, una arrochera para el arroz, 30 pesos, se las lleva, más y uno, con 30, ¿Quién nos pide? Que pague su mano, 30 pesos, por ese juego, se las lleva, la caserola de aluminio, ahora si uno, con 30, ¿Quién nos pide? Que levante su mano, 30 pesos, se las lleva, a la una, en 30, por esa caserola de aluminio, 30 pesos, por ese paquete, ¿Quién nos pide? Ya llegamos a la zona donde venden, de lujo chaparrito ellos no quieren de eso de caña 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 ¡Buenos puntos de atrás de ahora! ¡Pero hay que ir con la gente de la costera! ¡Tres! ¡Las las leyes! ¡Ey, y el café! ¡Pero no! Dicen que está de chido, pero... ¡Pero no, no! ¡No, no quiero probarlo ahorita! ¡Pero no, no! ¡Pero hay un montón de gente! ¡Pero se prepara! ¡Pero hay que ir con la gente de la costera! ¡Pero no, no! ¡Pero vamos a enseñar otro juego diferente! ¡Ese fue lo que hicieron! ¡Ese fue lo que hicieron! ¡Pero voy a rematar a todos! ¡Pero no�, no! ¡Pero no! ¡Pero no, no! ¡Pero ahora, recedarse con los 200! ¡Pero que parece... ¡Y se van a ganar 300! ¡Por 200! ¡Adiós!